En vídeos anteriores hemos abordado el caso de Cindy DeCamps, donde pudimos ver cómo diversas personalidades del espectáculo se habían visto involucradas o afectadas por las fiestas que este personaje solía organizar. Sin embargo, lo que hasta ahora solo parecían murmullos en la oscuridad, ha dado un giro. Por primera vez, alguien ha quedado, de manera directa, involucrado legalmente en este enredo. En esta ocasión hablamos de Jay-Z, rapero, productor, empresario y actor estadounidense, cuya carrera ha sido un pilar en la industria musical. Ahora, su nombre resuena como uno de los primeros implicados formalmente en relación con Didi. La denuncia lo señala por presuntamente haber estado con una menor de edad y su aparición en esta presunta lista de famosos involucrados ha sacudido las aguas de la opinión pública. ¿Qué pasa, mi chavalería? Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que estamos cubriendo este caso y todo lo relacionado con Didi desde el primer momento que esto se levantó. Así que no quería ser menos y quería daros todos los detalles de esta famosa acusación que está atizando y se está haciendo viral en redes en las últimas horas. Ya sabéis que en este canal te vas a enterar de todo el chisme de internet y de todos los sucesos virales, así que te recomiendo, no, te obligo a que te suscribas y dale like si te gusta este contenido. Vamos al lío. Es importante, antes de hablar sobre Jay-Z, contextualizar el tamaño de este personaje, no solo en el mundo de la música, sino también en el de los negocios. Es una persona muy importante. Jay-Z nació en el año 1969, muy pronto en su vida su padre lo abandonó y a los 12 años, según confesó él mismo, cogió un arma, ya que según indicaba por todos lados de su casa estaban accesibles a cualquier persona, y disparó en el hombro a su hermano Eric, quien era un adicto a las drogas, por haberle robado unas joyas. Sin embargo, Jay-Z se disculpó con él, ya que indicó que entendía el tema de la adicción y que eso era lo que había llevado a cometer ese error, y por esa razón su hermano no levantó cargos en su contra. En su tiempo de secundaria fue donde tuvo contacto con el mundo del rap, ya que conoció a dos raperos bastante importantes en la actualidad, como lo son Notorious Big y Bosta Rhyme. Su madre, Gloria Carter, le compró un radiocassette, aparato que despertó en el joven Jay-Z, el interés en la música y la improvisación, situación que lo llevó a participar en varias competiciones que en el futuro le permitirían unirse a un sello discográfico. A partir de aquí, todo éxito para el rapero, además de peleas con otros raperos. Actualmente Jay-Z es uno de los artistas de hip hop más exitosos y económicamente influyentes en el mundo, con un patrimonio neto estimado en más de 2.500 millones de dólares en 2024. Estamos hablando de más del doble del patrimonio que se suponía que tenía Michael Jackson, ya que a Michael Jackson se estimaba que tenía, bueno, creo que él incluso llegó a reconocerlo más o menos en una media entrevista, 1.000 millones de dólares. A lo largo de su carrera ha vendido alrededor de 75 millones de álbumes a nivel global y ha sido nominado ni más ni menos que 83 veces a los premios Grammy, convirtiéndose en el músico con más nominaciones en la historia de estos premios, de los cuales ha ganado 23 galardones. Considerado como uno de los mejores raperos de todos los tiempos, MTV lo posicionó en el número uno de sus listas en cantantes de rap en el año 2006. Además de que tres de sus álbumes son considerados como hitos en el hip-hop y figuran en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone. Y esta misma revista también lo reconoció como uno de los 100 mejores artistas de la historia, ubicándolo en el puesto 88. Pero Jay-Z no solo ha dejado su huella en la música, sino que también en el mundo de los negocios y las inversiones. Es copropietario del 1414 Club, un exclusivo bar deportivo, es también uno de los dueños de la franquicia de baloncesto Brooklyn Net de la NBA y creador de la exitosa línea de ropa Roca Weir, que se ha convertido en un pilar en la moda urbana. En el ámbito ejecutivo fue el CEO de Dev Jam Recordings, una de las discográficas más influyentes del hip-hop en estos momentos, además de ser cofundador de Rock Afela Records y fundador de Rock Nation, una poderosa compañía de entretenimiento que gestiona artistas, deportistas y producciones globales. En el año 2008 se casó también con la exitosa cantante Beyoncé, con quien ha tenido tres hijos. Es de conocimiento público que han tenido una relación algo turbulenta que ha pasado por varias supuestas infidelidades por parte del rapero y luego reconciliaciones. A finales de los años 90, Jay-Z conocería a quien para ese entonces ya estaba más que consolidado en el mundo de la música. Os hablo de Sim Diddy Camps. Eso pasó cuando Jay-Z comenzaba a ganar reconocimiento en la industria del rap. En un primer momento sus caminos se cruzaron a través de la escena del hip-hop de Nueva York, Diddy, quien en ese entonces ya era una figura influyente con su sello Bad Boy Records, había escuchado sobre Jay-Z y su talento emergente. Aunque es verdad que llega a ver como una rivalidad entre ambos, sobre todo debido a la competencia en el ámbito musical y la percepción de enemigos que se tenía en la industria de la música por aquel entonces, a su vez se generó una relación mutua de respeto entre ellos. Con el tiempo, Diddy empezó a reconocer el potencial de Jay-Z y su habilidad para construir una carrera exitosa, lo que les permitió colaborar en varias ocasiones y finalmente forjar una relación profesional cercana. Y es aquí donde se dio una de las peores decisiones en la vida de Jay-Z, involucrarse con Sim Diddy Camps. Y es que desde que Camps fue acusado por fiscales federales en una investigación de tráfico sexual, se han presentado numerosas demandas civiles de personas que afirman haber sido víctimas del artista. También ha habido sugerencias de otros grandes nombres que se iban a ver arrastrados y así fue el caso de Jay-Z, quien el domingo 8 de diciembre de este mismo año, en el que estoy subiendo este vídeo, recibió la noticia de una demanda civil anónima, que yo no entiendo mucho por qué en Estados Unidos se pueden presentar demandas anónimas. Ya hemos visto que también tiene una, Diddy, de la que, bueno, pues están pidiendo que no sea anónima para poderse defender. Es que sinceramente no es por defender a ninguno de estos dos, pero que alguien te pueda poner una demanda te causa una situación de indefensión que no se debería permitir. Al parecer la demanda viene por una chica que se hace llamar como Jane Doe y digo que se hace llamar porque ya os digo que la demanda es anónima y este nombre se utiliza en Estados Unidos para hacer referencia a una persona anónima. En su denuncia, la chica informa que en el año 2000, cuando tenía solamente 13 años, tanto Jay-Z como Diddy a f*** de ella. El hecho supuestamente ocurrió en una fiesta posterior a los MTV Music Video Awards. La demanda original contra Cindy Dickam fue presentada en octubre del 2024 en el Distrito Sur de Nueva York, inicialmente solo mencionándolo a él como demandado. Sin embargo, el 8 de diciembre, el abogado Tony Bosby volvió a presentar el caso y agregó a Jay-Z como uno de los acusados. Jay-Z, por su parte, en un comunicado en el US Weekly, se dirigió directamente al abogado Tony Bosby diciendo lo siguiente. Mi abogado recibió un intento de chantaje llamado una carta de demanda de un abogado llamado Tony Bosby. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. No, señor, tuvo el efecto contrario. Me hizo querer exponerte por el fraude que cometes de una manera muy pública. Así que no, no te daré ni un centavo. Estas acusaciones son de una naturaleza tan atroz que te imploro que presentes una denuncia criminal, no una civil. Cualquiera que cometa tal crimen contra un menor debería ser encarcelado. ¿No estarías de acuerdo? Estas supuestas víctimas merecerían una verdadera justicia si ese fuera el caso. En este comunicado, Jay-Z se centra en señalar que, dada la gravedad de la acusación que están haciendo, lo lógico es que una persona quisiera justicia y que hubiesen puesto una denuncia penal, no una demanda civil para pedir pacta. Este abogado, sobre el cual he investigado un poco, parece tener un patrón de este tipo de teatralidades. No tengo idea de cómo has llegado a ser un ser humano tan deplorable, señor Bosby, pero te prometo que he visto a muchos de tu tipo. Estoy más que preparado para lidiar con tu clase. Has cometido un terrible error de juicio al pensar que todas las celebridades son iguales. No pertenezco a tu mundo. Soy un joven que salió del proyecto de Brooklyn. No jugamos este tipo de juegos. Tenemos códigos y honor muy estrictos. Protegemos a los niños. Tú pareces explotar a las personas para beneficio personal. Solo tu red de teóricos de la conspiración, física falsa, creerá las afirmaciones idiotas que has presentado contra mí que, si no fuera por la seriedad relacionada con el daño a los niños, serían risibles. Espero con ansias mostrarte lo diferente que soy. Que le resulta curioso, cuanto menos, que una víctima, supuestamente, de estos hechos, que tiene un trauma y lo denuncia casi 30 años después, pues pida dinero. O sea, en vez de pedir justicia, ¿no? Penal, ¿no? Que lo metan en la cárcel. Lo que está pidiendo es pasta. De esta manera, JC dejaba claro que él no tiene nada que ver con esas acusaciones que le están achacando y que estaba siendo presuntamente extorsionado. Bueno, básicamente, sí. Lo que está dando a entender es que esto es algo parecido a lo que le pasó a Michael Jackson en una de las acusaciones. Básicamente, la persona que estaba denunciando, pues quería dinero y esto pasa también en muchos casos de famosos, ¿no? Que piden pasta a cambio, ya no de denunciar, sino de no salir tampoco mediáticamente a decir que vas a denunciar. Hay muchos famosos que acceden a estas cuestiones, a este tipo de extorsión, que no sé si todavía esto lo será o no, pero hay muchos que suelen aceptar, a pesar de ser inocentes, por quitarse problemas de encima y le es más rápido a lo mejor, pagar una cantidad que no le suponga mucho, a verse involucrado en una polémica. Que quieras que no, ya luego resulte como resulte, pues siempre va a quedar manchada en tu imagen y no el 100% de la gente se va a enterar después de la verdad, se va a quedar con la acusación. The day will come when we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. And of course, I already know who some of these individuals are, but because of the nature of this case, we're going to make damn sure, damn sure that we're right before we do that. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. These are individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. And I'm talking here about not just the cowardly, but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. And I'm talking about the people that participated, encouraged it, egged it on. They know who they are. A pesar de toda esta situación que está pasando, Jay-Z ha seguido con su vida como si nada estuviera pasando, presentándose incluso a la alfombra roja del Rey León el otro día, habiendo supuestas dudas por parte de Disney para que éste participase, pero con Beyoncé interfiriendo para que le permitieran estar con él. De hecho, hay mucha gente en redes que está criticando a Beyoncé por aparecer en esta alfombra y actuar como si nada estuviera pasando, cosa que ya han hecho también con otros casos anteriores, ¿no? Y es que al final, a ver, si está involucrado muchísimo peor, ¿no? Pero al final ellos no dejan de tener relación con Didi actualmente, ¿no? Y de estar muy relacionados con él, ¿no? Y ya atrás estuvimos comentando en otro vídeo que le estaba cayendo mucho hate en la caja de comentarios de sus redes, ¿no? Y que ella estaba intentando ignorar por estar relacionada con este hombre y no pronunciarse al respeto cuando la mayoría de famosos, pues, alguna mención han hecho en contra, ¿no? Desvinculándose, ¿no? Y condenando, evidentemente, la situación y todo lo que parece ser que ha hecho aquel hombre, el Didi. Como ya hemos visto a lo largo de todos los vídeos que hemos hecho sobre este tema, una de las celebridades que más se ha pronunciado en contra de Didi condenando sus actos ha sido 50 Cent. Y es que realmente el rapero, pues, aparte de que condena estos actos, evidentemente, a pesar de que, bueno, él también tiene sus movidas, ¿no? Evidentemente no comparables con las de Didi, sí que mantiene una mala relación con el rapero. El otro día hablamos con Fifty y nos dijo que tú le invitaste a comprarse ropa. Él me dijo que me llevaba de compras. Entonces le digo, oye, ¿qué carajos me dijiste? Sí, pensé que necesitaba ropa. El problema es que me lo dijo muy tariñoso. ¿Qué? Soy un tipo lindo. ¿Qué pasa? Oh, ese es un lindo gesto. Y yo me estaba por, no, ¿cómo me lo dijo? Fue como si se lo dijera a una chica. ¿Sabes que él me ama? No de esa forma. Ok. Además de cómo me miraba, me hizo sentir incómodo. Mencionó que la Liga Nacional de Fútbol probablemente podría terminar su asociación con JC y Roc Nation como resultado de estas acusaciones y que se están viralizando tanto, ¿no? Si esto se confirma, pues representa una pérdida bastante millonaria. No sé si dará mucho daño o no, pero bueno, bastante pérdida millonaria para JC. Y al igual que esta, yo creo que se le caerán otras colaboraciones porque la verdad es que ahora mismo el tema está muy calentito. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. De momento hasta aquí es donde se sabe. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis algo que preguntarme, podéis hacerlo en la caja de comentarios. Ya sabéis que estamos cubriendo todo el tema. Así que suscribiros, activar la campanita, compartir y todas esas cosas si te interesa este tema. Un beso, familia. Nos vemos en el próximo y chao, chao.